Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchos descargamos Custom Quads en Epic Games, pero está en inglés. ¿Y cómo vamos a solucionar esto? Pues en un minuto yo creo que ya queda solucionado. Primero vamos a buscar el juego en nuestras carpetas. Yo lo tengo en mi disco duro, no sé tú dónde lo tengas. En la carpeta Archivos de Programa Epic Games vas a encontrar el juego. Si por alguna razón tú buscas en una carpeta diferente, por ejemplo acá tenemos otra vez Epic Games, no te va a aparecer el juego. Entonces ten cuidado en cuál Archivos de Programa lo tienes. Abrimos Custom Quads que tiene la carpeta de Data y la de Configuración. En esta carpeta están todos los demás archivos excepto el de Lenguaje. Lo voy a borrar porque no se supone que tiene que existir. ¿Cómo la creamos? Vamos a seleccionar cualquiera que termine en CFG de Configuración. Vamos a copiarla. Y a esta copia le vamos a cambiar el nombre. Que diga Lenguaje. Damos Enter para que se quede. Otra vez Enter para abrirlo. Vamos a abrirlo con Blog de Notas porque yo no tengo otro editor para editar esta clase de archivos. Borramos todo porque no nos interesa. Volvemos a escribir Lenguaje. Vamos a poner un espacio. Signo de igual. Otro espacio. Apóstrofo. Es de Español. Es mayúscula de España. En el caso de Español de México no sé cómo se escriba. Si es MX o es M. No sé. Cerramos el apóstrofo. Y ya este lo guardamos. Podemos cerrar. Vamos a la carpeta Custom Webs. Y ya ejecutamos el juego para ver si en realidad se grabó en español o no. En efecto podemos ver que ya está en español. Continuar partida. Comenzar partida. Listo. Se arregló nuestro problema. Si te gustó este video. Pues dale like. Compártelo. Descarga Custom Queds porque está gratuito. Y. Nada más. Hasta luego. Hasta luego.